El amor Que un día brotó en este corazón Con mis manos te lo doy Me lo ofrezco para ti Si algún día pensé De que me iba a enamorar Nunca imaginé En esta inmensidad de amor por ti Así sin barrera, sin nada que hablar Que viva el amor, a dientes mejor Sin una palabra, con mucha pasión Al hacer el amor Así sin barrera, sin nada que hablar Que viva el amor, a dientes mejor Sin una palabra, con mucha pasión Al hacer el amor Salvaje de corazón Mami El amor Que un día brotó en este corazón Con mis manos te lo doy Me lo ofrezco para ti Si algún día pensé De que me iba a enamorar Nunca imaginé Nunca imaginé En esta inmensidad de amor por ti Así sin barrera, sin nada que hablar Que viva el amor, a dientes mejor Sin una palabra, sin una palabra, con mucha pasión Al hacer el amor Así sin barrera, sin nada que hablar Que viva el amor, a dientes mejor Que viva el amor, a dientes mejor Sin una palabra, con mucha pasión Al hacer el amor Al hacer el amor, a dientes mejor Suptheir Al hacer el amor, a dientes mejor Así sinありがとうございます Quarerne Entre La Gracias por ver el video.